La voluntad de creer cuenta la historia de una familia con un hijo menor que ha estudiado teología y ha tenido una situación traumática y que ahora cree que es Jesucristo y sostiene esta idea hasta el final. Todo lo que pasa en la función tiene que ver con las distintas relaciones que cada uno de los personajes tienen con la fe y con la voluntad de creer. Dialoga con el imaginario de Dreyer, pero también con la dramaturgia de Kazmuk, que es maravillosa. Para poder creer, primero hay que querer creer. Cuando el teatro sucede, cuando pasan cosas que realmente nos tocan, hay algo que excede la cuestión de la mentira. Hay algo que realmente está transformando el cuerpo de la gente que está ahí. Me encantaría que la función pudiera despertar esas preguntas en el público. Preguntarse acerca de en qué cosas cree y hasta dónde es capaz de creer y por qué. Y a mi suerte tanto quererte viene clareando mi padecer.